Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York para este día viernes 17 de junio de 2022. Comenzamos con la acción de Apple que finalizó el día jueves a 129 dólares con 79 centavos y una tendencia bajista de gráfico de una hora con soportes en 128 con 25, 125 con 80 y 123 dólares con 70 centavos. En dirección alcista, 131,50, 133,85 y 137,20 dejó un gap del precio entre el miércoles y jueves y también había dejado otro la semana pasada que fue cubierto en la última hora del día jueves, el día miércoles, perdón. En cuanto a Amazon, finalizó el día jueves a 103 dólares con 67 centavos y una tendencia bajista de gráfico de una hora formando una probable figura de cambio de tendencia en doble suelo. Curso de Nightline opera en 109,35, nivel sobre el cual se ubica 112,50, antes 105,05. La baja 96,75 y 93,70, el primer soporte aparece en los mínimos que tocó varias veces esta semana en 101,20. Los indicadores mantienen sin embargo señales bajistas en todos los casos anticipando una nueva caída del papel durante la sesión de la fecha. En cuanto a Google, finalizó el día jueves a 2114 dólares con 32 centavos y la tendencia bajista de gráfico de una hora con soportes en 2100 dólares, luego 2078 y 2057 dólares al alza, 2132, 2156 y 2178 dólares con indicadores que presentan una divergencia entre el momento y la curva de precios anticipando un probable movimiento favorable al papel. Sin embargo, el estocástico 533 brinda ahora una señal alcista todavía no confirmada y el indicador de fuerza relativa se ubica en un 36%, pero con alguna perspectiva de ganancias para las próximas horas. Finalmente Tesla finalizó el día jueves a 637 dólares con 92 centavos luego de llegar a un mínimo de varios días que no tocaba desde fines de mayo en 626,40. Primer soporte al cual sigue 615,80 y 606,55. En dirección alcista 653,40, 667,50 y 680,35 con indicadores que presentan señales a la baja, pero con algún nivel de sobreventa que parece anticipar un movimiento favorable al papel durante las próximas horas, sobre todo adquiere de la zona de 653 dólares. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.